El candidato Sitche es el ícono, el ícono del operador político en Chile. El señor Sitche debería dar vergüenza de haber estado lucrando en el Banco del Estado, ganando 18 millones de pesos mensuales, sin tener idea de cómo se administra y se opera un banco. Ese es un operador político, y eso es lo que nosotros tenemos que terminar. Mire, ¿cómo es posible que el señor Sitche tenga la desfachatez de haber sido presidente del Banco del Estado sin saber lo que es un banco ganando 18 y medio millones de pesos pagados por toda la clase media y clase media emergente? ¿Por qué? Porque él es un operador político. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Si el señor Sitche no pasa segunda vuelta, ¿qué va a hacer el señor Sitche al día siguiente? Va a ir a su clóset y se va a poner una chaqueta a la ADC, si pasó la señora Proboste, o si no, se va a poner una chaqueta del Frente Amplio, y si no, se va a poner unas rodillas para ir a pedir pega al señor Piñera. Eso es lo que ocurre. Y lo dice en un libro muy bueno el periodista Patricio Bañados, que en la concertación se empezó a deteriorar cuando entraron los operadores políticos que han representado por Sitche, por Proboste y por Boric. Entonces, esas son las cosas que en Chile tienen que cambiar. ¿Qué resulta más obsceno de lo que acaba de decir usted? Que, según sus palabras, Sebastián Sitche no supiera administrar un banco, o que el presidente del banco de todos los chilenos gane 18 millones de pesos. Las dos cosas. Porque, primero, nadie en el banco del Estado debería ganar más de 5 millones de pesos. Si nosotros somos gobierno y tenemos cobre de diputados y senadores, nadie, nadie va a ganar más de 5 millones de pesos, incluyendo el banco del Estado. Mire, el banco del Estado. Codelco también, excepto en la parte operativa, lo mismo que NAP. La parte operativa tiene sueldos de mercado, por si no se me dan los grandes ingenieros, igual que en NAP. Televisión Nacional, esos sueldos millonarios van a desaparecer si nosotros somos gobierno. Así de sencillo. Porque no es posible que la izquierda y la derecha estén lucrando con plata de todos y cada uno de los chilenos. ¿No teme una fuga de talentos producto de esta rebaja de sueldos? En Chile sobran los talentos. ¿Usted me va a decir que no puedo conseguir un periodista que lea las noticias tan bien como Matías del Río, que gana 12 millones de pesos? Le digo que hago un casting y tengo cientos, cientos, que me lean bien las noticias tan o mejor que Don Matías del Río, que gana sobre 12 millones de pesos. ¿Sabes lo que pasa, Don Eduardo? Se han reído de la clase media. Durante esta época de pandemia, se le han mantenido los sueldos intactos y el resto de las personas se han tenido que ajustar el cinturón. Yo creo que llegó el momento de la gente. Si nosotros somos gobierno, vamos a ahorrar el 20% del presupuesto y lo vamos a destinar. No pago el IVA los remedios, no pago canasta básica y de IVA el canasta básica y vamos a doblar las pensiones y mejorar la salud.